La casa de los demonios ha resurgido. Están hurgando en los centros de investigación de la edad de oro. Esto no es un simple saqueo, es una misión. ¿Recuerdas cuando las expansiones de un juego te atrapaban durante meses? Cuando construían experiencias nuevas y eran casi un juego en sí mismas. Pues ya no es así casi nunca. Los Señores de Hierro es una expansión hija de su tiempo. Es divertida y aprovecha la potente jugabilidad de Destiny. Pero se nos ha antojado algo corta de contenidos. Eso sí, es un aperitivo que hará más llevadera la espera hasta que llegue Destiny 2. Lo más intrigante de todo esto es que el mismísimo Saladino ha dejado el estandarte de hierro para encargarse personalmente de la situación. Esta vez te adentras en las tierras pestíferas para ayudar a Lord Saladino, el último de los Señores de Hierro, a terminar con Shiba, una nanotecnología que ha despertado tras un siglo de letargo. La humanidad la utilizó en el pasado para colonizar el universo, pero Shiba se volvió en su contra y fue necesario sacrificar a casi todos los Señores de Hierro para detenerla. Ahora los simbientes de la casa de los demonios la han despertado. Quieren usarla y debes impedírselo. Es un punto de partida excelente. Pero a partir de aquí todo está mal narrado, hasta el punto de que acabas por no interesarte en la historia. No te cuentan bien ni lo que le sucede a los Señores de Hierro, de forma que te acaba dando igual su sacrificio. Los Señores de Hierro ya no están, pero la lucha está lejos de terminar. La campaña dura muy poco, unas dos horas, y las misiones no aportan nada nuevo. El incentivo es enfrentarte a los simbiontes, unos enemigos que te llevan a replantearte algunas de las estrategias contra los caídos, ya que tienen nuevas armas y son más agresivos. El nivel máximo del personaje sigue siendo 40, pero suben los niveles de luz hasta llegar a los 385. Y no hay que farmear en un par de actividades, sino que tienes muchas cosas para hacer, desde patrullar las tierras pestíferas a participar en desafíos públicos o terminar los contratos. Hay 10 nuevas misiones. Un par de ellas consisten en aguantar oleadas y disparar a todo lo que se mueva. El nuevo asalto está bien, y tiene un jefe al que es una maravilla combatir. Hay un par de mazmorras clásicas, ahora en modo difícil, y una nueva lista de asaltos heroicos con la dificultad adaptada a los niveles de luz actuales. Pero no deja de ser lo mismo de siempre con algunos añadidos. Pese a que no hay nada realmente innovador, nos lo hemos pasado en grande. Destiny sigue siendo soberbio, y sus tiroteos son de lo mejor. En PvP hay cuatro nuevos mapas muy interesantes. Aquí Bungie sí ha demostrado de lo que es capaz, y un nuevo modo de juego llamado Supremacía, que copia el modo baja confirmada de Call of Duty. Pero el plato fuerte es la nueva incursión, llamada La Furia de las Máquinas, con unos jefes descomunales, mapas gigantescos, y mecánicas y situaciones diferentes, aunque no es demasiado difícil. Tiene plataformas, combates al aire libre, unos interiores muy estrechos, secuencias contra reloj, hasta un puzzle cooperativo. La Furia de las Máquinas es un derroche de creatividad. El excelente apartado técnico se combina con un espectacular trabajo artístico, de forma que Los Señores de Hierro es una maravilla visual en la escala, y el aspecto de los escenarios, de las armaduras, de los enemigos, todo, y el sonido y la música, también son impresionantes. El doblaje al español es tan bueno como esperábamos. Desde una era gloriosa, no luchábamos solo para recuperar la gloria perdida. Bungie sabe fusionar como nadie la jugabilidad, la imagen y el sonido, y ese conjunto final es lo que hace que Destiny sea sobresaliente. Es cierto que esperábamos más de Los Señores de Hierro, le falta una buena historia, más asaltos, más misiones, algo más de PvP, entre otras cosas. Se nos queda corto para lo que cuesta. Eso sí, hemos disfrutado hasta el último rincón de todo lo que ofrece, porque es más de lo mismo, pero hablamos de Destiny. Y en ese caso, más de lo mismo es muy bueno. Nos creíamos invencibles, los Señores de Hierro. Juramos proteger la última ciudad a toda costa. Algunos dieron su vida por esa promesa. Ahora solo quedo yo. Únete a mí. Es hora de vengar a mis hermanos y hermanas. Demuestra tu valía y los Señores de Hierro se alzarán de nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias!